Ay, qué dolor Tengo dinero, pero no soy feliz Ay, qué dolor Y sí que me hiere, que tú no pienses en mí Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Reviviré No me arrepiento, no voy a pedir disculpas Reviviré La vida es corta, no muero sin olvidar Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video